Para mí está bueno que lo pongan móvil porque hay gente que no se puede transportar, digamos, hasta el hospital de El Salvador. Y es bonito porque no anda tanto uno caminando, pues, porque... Y la verdad es necesario ponerse la vacuna, eso es. Más ahora, cómo está brotando esta enfermedad. Para mí está bueno que pongan móviles porque hay gente que no se puede movilizar. Más ahora mismo.